Buenos días, buenos días. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Habría que pedirle esto al presidente del Consejo de Ministros cuando ya las elecciones que ha hecho de varios de sus ministros somos testigos de que no han sido, digamos, las adecuadas? Sí, por una razón. A ver. Este Congreso va a tener muy corta duración. Y si no vamos a pasar a interpelando ministros, investigándolos, citándolos, pudiendo evitar que sean ministros. Entonces, el mismo problema que ha generado el propio Ejecutivo, pero que lo resuelve el Ejecutivo para que no nos tire la plata al Congreso y nos distraiga una buena cantidad de tiempo que deberíamos dedicarlo a otras cosas, arreglar cosas que estén sus manos, evitarlo. A eso me refiero. Sí, pero señor Fernández, ¿no le parece que tal vez un cambio de presidente del Consejo de Ministros pueda hacer que el que venga tenga un mejor criterio, quizás? No, no, no. Yo no estoy pidiendo que cambie al ministro. No, yo sé. Yo sé. Por eso le pregunto si es que usted no cree que tal vez deban cambiar al presidente del Consejo de Ministros ya a estas alturas después de todo lo que ha pasado. Mire, lo que yo creo, y eso se lo aseguro que es lo que quiere la ciudadanía, es que el nuevo Congreso comienza a hacer las cosas que el pueblo espera que haga. Y si nos siguen metiendo los problemas de interpelar ministros, investigarlos, llamarlos, citarlos, volverlos a citar, estamos perdiendo un tiempo precioso que podría evitarse si tendrían más tino para elegir a su ministro. Entonces, algo está funcionando mal ahí. Entonces. O sea, lo que tenemos, señor Fernando Chacón, es un pedido. Y lo que ustedes están haciendo es un pedido. Que probablemente en algún momento llegue a una exigencia. Pero, digamos, no va a generar esto, digamos, llamado de ministros, interpelaciones y censuras. Eso que usted dice, ¿esa es la decisión del Frente Amplio? Sí, es una decisión nuestra, sencillamente porque tenemos muy poco tiempo. Y no se lo haría. Y entonces ya sabemos lo que es. Ya sabemos todas las susceptibilidades que trae eso de comenzar a censurar ministros, interpelarlos, citarlos a las comisiones, volverlos a citar y... Sí, ahora, ese es un buen argumento. Pero por el otro lado, hay otro argumento. Que si no ejercen ustedes esa función, que es de fiscalización y de equilibrio y de contrapeso de poder, vamos a tener una ministra a la que se le ha pedido nueve años de prisión preven... de cárcel, no de prisión prevenida, sino de cárcel, como sanción. Que tiene, además, otros antecedentes. Vamos a tener un ministro que ha estado aparentemente implicado en un tema de entrega de una obra absolutamente irregular, según denuncia, no solamente un propósito, sino al Ministerio Público. Vamos a tener una ministra que ustedes mismos han cuestionado de manera muy dura y muy clara, con antecedentes de minería ilegal e informal. Es decir, ¿cómo equilibramos eso? Porque ciertamente su argumento, insisto, me parece valioso. Yo no quisiera anular el argumento, porque ciertamente hay una exigencia de que no tengamos un Congreso que pierda tiempo. Pero mi pregunta es, ¿es perder tiempo a hacer equilibrio? ¿Es perder tiempo a hacer fiscalización? ¿Es perder tiempo, digamos, poner la cancha y decir... Oiga, no, eso. Dígame usted. No, a ver, no es... No, no, no. Ese es parte del juego democrático. Ese es parte del juego democrático. Hay que buscar el equilibrio, como dicen todos. Pero si puede el presidente de la República evitar arrimarnos esa detracción al Congreso, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no se lesiona mejor a su gente? ¿O es que cada vez falta más gente que quiera acompañada al presidente? Claro, pero entonces usted, su petición también conlleva a que estos tres ministros salgan del gabinete. Y que elijan otros ministros que no tengan problemas, entonces que no le genere este problema también al Congreso. Así es. Así es. Y a vos. Y a vos está. Pero si no lo hace, señor Fernández Chacón. Si no lo hace, veremos. ¿Por qué? Porque vea un detalle. Ayer la nota era la siguiente. Usted, de hecho, debe haberse enterado. El gabinete en pleno le ha dado su respaldo a la señora Barrios. ¿Le ha respaldado? Correcto. Entonces que vaya al Congreso, responda lo que tiene que poner, y ahí decidiremos si le damos o no le damos la confianza. Ahora, ¿eso no está definido? Porque entendí, escuchándole al señor, al vocero uno de su grupo parlamentario, parecería que eso ya está definido, que no le van a dar el voto de confianza al gabinete de Ceballos. Pero si se presenta la cosa como está hasta ahora, hasta ahora indica eso. Si hay una muestra de perseverar en el error, entonces uno tiene que actuar. Tiene que asumir su rol de legislativo y decir un momentito, eso no funciona así. Por eso le digo, en sus manos está, que le diga mejor a su gente, ¿cómo es esto? Pero acaban de caer cuatro ministros y suben tres más que están cuestionados. Pero es lógico, tiene sentido eso, estando un año que vamos a estar ahí en el Congreso. Dicarle dos meses o un mes a algo, cuando la gente está esperando que atentamos los problemas que precisamente no han querido. A eso me refiero. Acaba de decir hace unos segundos algo bastante importante, y es que acaso el Ejecutivo, acaso Vizcarra, el mismo Vicente Ceballos, no tienen cercana gente totalmente limpia, pura, digamos, pura de estos temas de corrupción, y que quieran un cargo en este gobierno como un ministerio. Bueno, eso es precisamente lo que estamos tratando de decir hace un montón de tiempo. Hay una crisis estructural, institucional, muy potenciada, y que no ha sido solucionada hasta hoy. Eso es lo que está pasando con las instituciones. Y ahí es que nace nuestra exigencia de comenzar a revisar la propia Constitución y las instituciones que nacen alrededor de ellas. Porque algo hay que hacer cuando se ve que no hay gente idónea incluso para que el Ejecutivo la tenga ahí como colaboradores a través de los ministerios. Así como hay muy buena gente, hay gente bastante cuestionada. Cuatro han caído, tres más, ¿de qué estamos hablando? Pero yo sigo creyendo que sí deben irse. Sí deben irse. O sea, porque es un poco indigno que un gobierno que supuestamente lucha contra la corrupción tenga a esta gente. O sea, y lo que es más, el ministro Lozada sale y dice no tengo ninguna investigación. La investigación preliminar está abierta en su contra. Está clarísimo. Es exitosa. Pero bueno, ok. Entiendo su opinión, pero vuelvo a insistirle que hay el otro lado. Entonces tenemos que tomar la medida del caso si es que no quiere hacerlo. Tenemos que hacer valer también el otro poder que busque el equilibrio. Como dicen ustedes, entonces es un momentito. Si usted no lo arregla, no. Aunque ahí debe perder tiempo. Ahí es corregir, corregir lo que él no quiere corregir. Claro. Bien, señor Fernández, yo tengo una preguntita sobre otro tema. Quería saber cómo van ustedes en Frente Amplio con el proceso de las entregas de las declaraciones juradas. porque el legislativo estaba diciendo que solamente uno de todos los congresistas había firmado y había entregado su declaración jurada. ¿Cómo van ustedes con este tema? Bueno, yo ayer acabo de recibir recién todo el listo para poder llenar. Ah, ya. Y creo que están exagerando porque yo hablando con un oficial mayor para eso. Yo voy a ser parte de la comisión que va a hacer la transferencia. Sí, ya. No, correcto. La junta preparatoria. La junta preparatoria. Le digo al señor oficial mayor, señor oficial mayor, cuando, de acuerdo a las normas, usted nos tiene que convocar para esto. Entonces me dice algo muy claro. Eso se hace después que todos estén ya haciendo su declaratoria. Ahí viene todo lo que hay que ir. Perfecto. Entonces le pregunto, ¿y cuántos van? Todavía están faltando entre 20 y 25. Ah, sí. Correcto. Eso fue lo que me dijo. A no ser que haya entendido uno por 25 y no creo que haya sido uno. Claro. Mucha diferencia. Bastante diferencia. Claro, claro. Demasiado. Entonces, ah, perfecto. Entonces, yo me inscribí ahí y se inscribió Don Lenín con el que estuve ahí y vi que seguían llegando. Eso ha sido ayer. Correcto. El cálculo de que no es uno, es un exageración. No es de estar exagerando. Ok. Bueno, pero igual hay que avanzar para ver si pueden entre el 10 o el 15 instalar el Congreso de la República y ponerse a trabajar. Pero seguramente eso va a depender de varias cosas. Señor Fernández Chacón, un gusto haberle saludado. Gracias por responder nuestra llamada. Muy gentil. Muy gentil.